A continuación daremos a conocer la ceremonia de graduación del Instituto Oficial Patria de la Lima Cortés en el cual conoceremos cuantos son los graduados en el año 2014. En ese momento son dos tandas, en ese momento estamos graduando 190 estudiantes de diferentes carreras del Instituto Oficial Patria y bueno, aquí tenemos en esta promoción al historiador Joaquín Portillo padrino de la promoción, la cual pues es muy grato tenerlo en este en este evento tan importante para el Instituto Oficial Patria de la Lima porque ha sido un maestro que se ha destacado en su labor con los estudiantes y a nivel del Departamento de Cortés con su labor de historiador y analista y político también. Entonces así que estamos muy contentos de estar graduando estos 190 alumnos en este momento, en esta jornada de la mañana y luego la segunda tanta para completar los 414 estudiantes por la tarde. ¿Se ha premiado a la excelencia académica a los alumnos? Por supuesto, hay tres primeros lugares con un índice académico de 93 y el segundo lugar y el tercero, la cual pues han sido acreedores de becas a institutos de nivel superior como la Universidad Tecnológica de Honduras y la Universidad Privada de San Pedro Sula que siempre, todos los años han facilitado becas completas de estudio para esos alumnos de mejor excelencia académica de cada promoción. Así que a ellos solo les toca a los padres de familia cubrir el gasto de transporte nada más porque la cuestión de mensualidades lo cubre ambas instituciones. ¿En qué carreras se han graduado los alumnos en el año 2014? Bueno, tenemos el Bachillerato de Ciencias y Letras, Secretariado, Perito Mercantil, Contador Público, Contador Público, también tenemos Finanzas y de igual forma pues tenemos Mercado Tecnia y Administración de Empresa y Computación. ¿El alumno en el cual se le ha hecho un merecido reconocimiento en nombre de él y qué carrera estudió? Pues es el de la carrera de Administración de Empresa, ¿verdad? Y tiene un 93% de índice académico. El del primer lugar no aceptó ninguna de las becas, lamentablemente. Se le asignaron al segundo y al tercer lugar las dos becas de excelencia, pero él tiene otros proyectos educativos y más de trabajo en este momento por la situación de familia que tiene en este momento. Mi compañero Víctor, de Administración de Empresa. Generando la información, Vía Visión Noticias desde la Lima a Cortés, Vía Visión Noticias.